Aquí, buena música, Radio Natividad Hay fiesta en el cielo, alegres coros, elevando canciones de Dios, melodías musicales para el Padre, por un pecador que se arrepiente. Cuando un pecador se arrepiente y se vuelve a Dios, es la alegría más grande para Dios, porque Dios quiere que las cosas se reciban por esa revelación, por esa persona que busca de Dios y de pronto tiene, se encuentra con experiencias hermosas, que Dios empieza a manifestarse en revelación. Mire, no podemos oír la voz, ¿por qué no podemos oír la voz? Porque imagínese usted, el corazón se le estallaría de alegría. No resiste, tú no resistes la presencia del Señor. Entonces, lo que necesitamos es esa experiencia de la revelación. Por ejemplo, a mí me dicen, no toquen a mi escogido, ni maltraten a mis profetas. Hizo venir hambre a aquella tierra y les quitó todo alimento, pero envió delante de ellos a José, al que había vendido como esclavo. ¿Y quiénes lo vendieron? Sus propios hermanos de sangre. Porque, ¿dónde está, como dijo el Padre Roberto? ¿Dónde está? En la cobija. La pulga está en la misma cobija. Entonces, ¿qué es lo que sucede con las experiencias de los Espíritus Santos? Los mismos hermanos fueron quienes maltrataron a mis escogidos. Entonces dice, hizo venir hambre a aquella tierra y les quitó todo alimento, pero envió delante de ellos a José, al que habían vendido como esclavo. ¿Quiénes lo vendieron? Los propios hermanos de sangre. Al Padre Pío, ¿quién le hizo la vida imposible? ¿Quién le hizo la vida imposible? Los propios hermanos de la fe. ¿Ustedes sabían que al Padre Pío le hicieron la vida imposible los mismos hermanos de la fe? Entonces, aquí dice, le lastimaron los pies con cadenas. Este es José, ¿no? Lo aprisionaron con hierros. Entonces, viene el versículo 19, 105, 19, dice, La palabra del Señor puso a prueba a José. La palabra del Señor puso a prueba a José. Hasta que se cumplió lo que José había anunciado. Hasta que se cumplió lo que José había anunciado. Por eso, el Salmo 1 dice, Es como un árbol plantado a la orilla del río, que nunca sus hojas se secan, da fruto a su tiempo, y todo lo que hace le sale bien. Da fruto a su tiempo. La palabra del Señor puso a prueba a José, hasta que se cumplió lo que José había anunciado. El rey, el que gobernaba allá en Egipto, a mucha gente ordenó que le dieran libertad. Le nombró amo y señor de su casa. ¿Cómo lo nombró? Amo. Mire, después que tenía unos grilletes, ¿no? Después que sus hermanos le hicieron la vida imposible. Desde niño, ese niño empezó a tener la persecución con sus hermanos porque, díganme el manto ese que le dieron, le dio el papá. Bueno, entonces, ¿qué es? Dice, qué cosa tan tremenda, bendito sea Dios. Disculpen, la palabra del Señor puso a prueba a José, hasta que se cumplió lo que se había anunciado. El rey, el que gobernaba a mucha gente, ordenó que le dieran libertad. Le nombró amo y señor de su casa, y de todo cuanto tenía, para que enseñara e hiciera sabios, ¿a quiénes? A los jefes y a los ancianos. Entonces, vino después Israel, que es Jacob. Vino Jacob, el papá de ese muchecito, vino a Egipto, y vivió como extranjero en Egipto, en la tierra de Can. Dios hizo grande, en número, a su pueblo, y más fuerte que los egipcios. Pero hizo que los egipcios se pusieran en contra de su pueblo y engañaran a los siervos de Dios. Entonces, Dios envió a su siervo Moisés y Aarón, a quien había escogido, y ellos realizaron señales de Dios en el desierto. Grandes maravillas en la tierra de Can. Envió Dios, oscuridad, que todo lo cubrió, pero los egipcios desatendieron sus palabras. Convirtió en sangre el agua de sus ríos y mató a sus peces. Infestó sus rasas de ranas del país y aún la alcoa del rey. Habló Dios y nubes de tábanos y mosquitos invadieron el territorio egipcio. En vez de lluvia, embró granizo y llamas de fuego sobre el país. Destrozó sus viñas y sus higueras. Destrozó los árboles de Egipto. Habló Dios y llegaron las langostas. Tantas eran que no se podían contar. Devoraron la hierba del campo y todo lo que la tierra había producido. Hirió de muerte en Egipto mismo al primer hijo de toda familia egipcia. Dios sacó a su pueblo cargado de oro y plata y nadie entre las tribos tropezó. Los egipcios se alegraron de verlos partir pues estaban aterrados. ¿Qué es lo que pasa? Diga conmigo lo que está pasando en su vida, en su preocupación, en el miedo que tiene a ese virus. Todas las cosas vienen a bien para los que aman a Dios. Todas, todas. Entonces, lo que le está pasando, no se preocupe. Dios tiene para usted una liberación. ¿Cuándo comienza usted esa liberación? Cuando usted dice, por ejemplo, aunque pase por valle de muerte, no temo ningún mal porque tú estás conmigo. O cuando tú dices el Salmo, ese Salmo tan bello, Salmo 27, que dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? ¿A quién temeré? Amparo de mi vida es el Señor. ¿De quién temblaré? Si me cite un ejército contrario, mi corazón no teme. Si se levanta contra mí la guerra, aún tendré confianza. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Una cosa espero ver, estar en la presencia del Señor. Aleluya, gloria a Dios. ¡Qué maravilla! ¿Nos vamos entonces? Bueno, despedirme no quisiera, pero no encuentro manera. Vamos entonces a decirles a ustedes que Dios les bendiga, Dios les guarde, que el Señor nos dé la alegría de vivir para la gloria de Dios. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Salí y Isidro. Ahora han en buena música. Nosotros nos vamos escuchando Radio Natividad. 열�iendo para la gloria, Muchas gracias. Bien. leben Gracias.